¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy cambiamos el tema, hoy no vamos a hablar de la Liga Smart Bank, de segunda división, ni de nada de España. Hoy vamos a hablar de la Champions, de la UEFA Champions League. Vamos a, bueno, básicamente analizar un poquitín muy por encima los partidos de ida y vamos a mojarnos con los resultados que yo creo que se pueden dar en los partidos de vuelta, ¿de acuerdo? Vamos también a reaccionar esta noche al partido del PSG. Os invito a que os vengáis, estaremos en Twitch. Y mira, antes de nada, voy a meteros ahora aquí unos cortes con la reacción de los partidos de ida a los goles del PSG y del partido del Madrid también. Venga, pínchalo ahí, pínchalo. ¡Hostia, vaya control, chaval! Bueno, vaya golazo. ¡Vaya golazo de Vinicius, chaval! ¡Hostia, vaya golazo, chaval! ¡Hostia, vaya golazo, chaval! ¡Meca, vaya golazo! Tanto por el pase como por el control como por el tiro, joder. ¡Qué bien lo hizo Vinicius, chaval! Vale, el pase de Kroos, ¿qué? 50 metros. 60 metros de pase. Control con el pecho de espalda. Joder, tío, me parece un golazo, ¿eh? ¡Mi madre, Vinicius gambeteándola ahí! Pero bueno, vaya balón de Kroos. ¡Me cago en 10! ¡Vaya! Gol. Gol. Gol y asistencia de Alexander-Arnold, creo. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo se imponga esto al Madrid, chaval? ¡Ay, ay, 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 ay! Pase de Tony Kroos de la hostia otra vez. ¡Pum! Pero bueno, es que el Alexander-Arnold estiqueazo. Mira, bueno, la verdad que Asensio, hazlo de puta madre. Vaya sombrerín que tira... Vaya sombrerín que tira a Alison, chaval. Creo que la toca Alison, pero no estoy seguro. ¡Tira, chaval! Gol de Salah. Gol de Salah, gente, gol de Salah. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. It's a goal. An amazing goal. Mousala with left foot scoring the goal. And Thibaut Courtois couldn't save the chance. And two, one. Bueno, vaya jugadina que se marcó el Vignaldum. Hizo lo muy bien Diego Jota. No hay fuera de juego. Y, clán, tócala, eh, Courtois. Pero nada. Ahí va Neymar. Ahí va Neymar. ¿Mbappé? Bueno, bueno, pues nada. Gol de Mbappé. Minuto dos y medio. Y eso que mira que tiró mal, chaval. Mira que tiró mal, chaval. Mira que tiró mal, chaval. Mira que tiró mal. Creo que la toca Neuer, tío. Gol de Mbappé. Minuto dos y medio. ¡Bum! Estamos contentos cuando hicimos... Hombre, todos contentos. ¡Ojo! Gol de Marquinhos. ¿Pero qué acaba de pasar aquí? ¿Por qué? ¿Pero qué hacía Solu Marquinhos? Pero a ver. ¿Eh? Pero si... Estaba Solu. ¿Pero qué coño acaba de pasar? A ver. Di María tira centro. Despeja. Está saliendo el Bayern. No hay fuera juego, chaval. El Kimi Kesti juega a su puta madre. Saca todo el balón parado, además. ¡Ojo! ¡Bueno! ¡El Chupo Mutango! Pero bueno, gol del Chupo Mutango, chaval. Oye, vaya, está reñada, ¿no? Pero bueno, el Chupo Mutango. Tengo 48 años y fue mi hijo 17 que me habló del Opie. Y aquí te sigo desde hace una temporada y la verdad es que me lo paso bien y me descojono. ¡Qué grande! ¡Hostia, gol de Müller! ¡Ni me enteré, macho! Oye, Angten Magasain. Muchísimas gracias, tío. Me alegro, ¿eh? Me alegro mucho, tío. De que te lo pases muy bien por aquí. Muchísimas gracias, tío. Perdona, que estaba ahora mismo un paranoiao hablando y se me fue la pinza. ¡Ojo, Mbappé! Bueno, 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 bueno. ¡Qué golazo, macho! Con muy la clava al corto. Es que no se lo espera, Mbappé, macho. Es que no se lo espera, Mbappé. Es que qué bueno huye, Mbappé, tío. Qué bueno huye, tío, Mbappé, de verdad. Es que qué bueno huye, macho. O sea, el Bayern que pierda este partido. Estadísticas. Posesión, 61% para el Bayern. Bayern de Múnich, 31 remates, 12 a puerta. 10 remates rechazados. 9 remates fuera. PSG, 39%. 6 remates, 4 a puerta. 3 goles. 15 corners sacó el Bayern, joder. 10 paraes. 10 paraes de Keylor. 10 paraes, una de Neuer. O sea, para mí fue un baño futbolístico del Bayern. Pero Keylor Navas y Mbappé y esta peña, pues, dijeron, ¿sabes qué? Que vamos a ganar hoy. Y ganaron. Así que no hay mucho más. Pues eso, que estamos muy de chill ahí. Estamos hablando del partido. Estamos comentando. Venga, pim, pam, que no sé qué, que no sé cuánto. Y, bueno, si te quieres pasar, pues, estamos en Twitch, futotv, barra, elobio23. Estás más que invitado a pasarte por ahí esta noche a Sarubar, ¿de acuerdo? Y mañana también. Mañana también vamos a estar reaccionando. Bueno, todos los días tenemos directos. Pero martes y miércoles, pues, toca la Champions. El sábado toca el derbi del Sporting. Ya estoy metiendo aquí al Sporting. Va, calma. Vamos a pasar de la Liga Española. Pasamos, pasamos. Centrando el tiro, hoy tenemos un Chelsea-Porto y un PSG-Bayern-Múnich, ¿vale? Chelsea-Porto, sí que es cierto que ese no lo vi, solo vi el resumen. Y el resumen, cuidado, porque a mí no me pareció tan superior el Chelsea al Porto. Lo que pasa es que en un par de jugadas un poco puntuales, pues, sí que es cierto que se llevaron un 0-2 de Portugal. Hombre, a ver, yo siendo sinceros, no creo que remonte lo Porto. Pero, bueno, nunca se sabe. Daría ahora mismo un 95% de pase al Chelsea y un 5% de probabilidades de pase a lo Porto. Pero, bueno, es que digamos que como coincide con el PSG, pues, ese partido no lo vimos. Solo vi el resumen. A lo mejor, si tú y es del Chelsea o del Porto, pues, arrojar luz abajo en comentarios, ¿vale? PSG-Bayern-Múnich, este sí que lo vimos. El resultado fue un 2-3 para el PSG, completamente, vamos, de locos. O sea, ese resultado, visto el partido, no tiene ningún tipo de lógica. ¿Por qué? Pues porque el Bayern-Múnich fue una putísima apisonadora. Lo que pasa es que el PSG cogió, pilló tres, pim, pam, pim, pam, metió tres. Y el Bayern-Múnich tiró a puerta como 20 veces o 30 veces, no sé cuántas veces tiró. Algunes paradones de Keylor, algún tiro al palo. Pero, vamos, sin Lewandowski. Hoy tampoco está Lewandowski, está el Chupo Mutango. No sé si aventurarme a decir que remonta el Bayern-Múnich, pero lo que sí que tengo claro es que el PSG, aunque lleve un 2-3 de la ida, no lo va a tener nada fácil. Vamos a dar un 60% al PSG, un 40% al Bayern. Pero, vamos, que lo digo un poco con la boca pequeña porque cuidadín con el Bayern. Manchester City-Borussia Dortmund, lo mismo. Solo vi el resumen y sí que es cierto que considero que el Manchester City tiene la eliminatoria bastante de cara. Borussia Dortmund tiene buen equipo. Nunca se sabe si Haaland de repente va a coger y explotar y meter cinco goles este partido, porque sabemos que es una bomba ese jugador. Pero, bueno, sí que es cierto que creo que el Manchester City tiene un equipo bastante superior. Vamos a dar un 75% de pase al Manchester City, un 25% al Borussia Dortmund. Eso es mañana, ¿vale? Mañana tendremos un ojo en el Borussia y también, bueno, evidentemente estaremos viendo el partido del Real Madrid, que es el equipo que nos queda español en la Champions. Y hablando del Real Madrid, un 3-1, en el cual, para mí, fue bastante superior el Real Madrid al Liverpool. El Liverpool, de hecho, me pareció bastante meme en ese partido. Ahora tienen que ir al Liverpool, hombre, con una ventaja de un 3-1, tendría que meter un 2-0 el Liverpool. Sí que es cierto que, bueno, pues el Madrid vuelve a estar sin Sergio Ramos y demás, pero no creo que remonte el Liverpool. Vamos a dar un 80% pase Real Madrid, un 20% pase Liverpool. A ver, sí que teniendo el resultado de ida, pues podemos tirar un poco más fácil a la vuelta. Pero bueno, en cualquier caso, es lo que yo creo. Tú abajo en comentarios, pues puedes opinar. Y además, os recuerdo que esto vamos a estar en directo. Puedes pasarte en cualquier momento, ¿vale? Del directo. ¿Vienes por ahí, Elopi? Esta predicción que dijiste tú, ¿tienes pinta de que no, eh? O ¿tienes pinta de que sí, eh? O ¿qué opinas de...? Yo qué sé. El cambio climático. Tú puedes preguntar. Otra cosa va a ser que te conteste por allí yo o alguien del chat, ¿vale? Lo mismo te banen por preguntar eso. O sea, que tampoco te expongas, ¿sabes? Es que, de verdad, los directos en Twitch son una cosa completamente random 100%. O sea, estás viendo un partido del Sporting, mires el chat y igual están discutiendo sobre si el blanco puro es mejor que el blanco mate, ¿sabes? O sea, hay veces que el chat va por otra vía que no tiene ningún tipo de señal. Pero bueno, en cualquier caso, esto es lo que yo opino de la UEFA Champions League y veremos lo que sucede. En semifinales volveremos a estar reaccionando también. La salsa está servida. Ya veremos, ya veremos, ¿eh? Hoy partidazo. El PSG-Bayern tengo muchísimas ganas. Queda poco para que se juegue. Y bueno, tengo bastantes ganas de ver este partido. El de Ida me encantó. Me lo pasé pipa. O sea, además siendo imparcial, no teniendo que preferencia por ninguno de los dos, a disfrutar del fútbol y para adelante. Me despido, mis panas. Un abrazo a todos. Chao.